Raúl San Miguel Contigo termino de hablar, el teléfono colgar y suspirar Pase otra noche en eterna conversación contigo amor, contigo amor Si tú supieras la verdad, lo que siento en realidad, yo por ti Querida amiga, yo estoy loco por confesar, no aguanto más, no aguanto más Querida amiga, mi corazón se muere por ti Nunca he conocido una mujer que me haga tan feliz, que me haga tan feliz Querida amiga, yo sé muy bien que tienes un amor Nunca tú te fijarás en mí, me duele el corazón Me duele el corazón Esta noche te buscaré y te hablaré, te contaré Querida amiga, te mereces tú la verdad, no aguanto más, no aguanto más Querida amiga, nunca pensé que me sintiera así Nunca he conocido una mujer que me haga tan feliz, que me haga tan feliz Querida amiga, querida amiga, yo sé muy bien que tienes un amor Nunca tú te fijarás en mí, me duele el corazón Me duele el corazón Querida amiga Me confieso, estoy enamorado Amiga Eres tú la mujer más bella, la que me adora y me mima Querida amiga Con sentimientos, que ella sabe Me confieso, estoy enamorado Amiga Un lobo domesticado Quiero ser de ti mujer Ataca Luisito Con sentimientos Oye Mario We just get started baby Ha 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 Gracias.